...directamente desde el ensanche Julieta, el caramelo. Muchas gracias, enano. Y aguanta la bebida que te estás poniendo ronco. Bueno, nosotros nos enteramos de que el hombre estaba con su orquesta la pasada semana grabando 10 temas. Un long plane, pero como en cuestión de dos o tres días, ¿no? Y quisimos invitarlo a que viniera en vivo esta semana para que presentara algunos de esos temas que van a ser los próximos éxitos de él aquí y en toda el área del Caribe y las Antillas, ¿no? Por eso, he estado otra vez en vivo en el show del mediodía, el creativo. Wilfrido Vargas, su orquesta. Salí yo un domingo claro a pescar en alta mar En mi Yolita preciosa que acababa de comprar Yolenda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le mojaba y todo el pan se le tomó Yolenda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le volteaba y todo el pan se le mojó Salí yo un domingo claro a pescar en alta mar En mi Yolita preciosa que acababa de comprar Yolenda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le volteaba y todo el pan se le mojó Yolenda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le volteaba y todo el pan se le mojó Tapado llevaba el pan Y siempre se le mojó tapado llevaba el pan Y siempre se le mojó tapado llevaba el pan Y siempre se le mojó tapado llevaba el pan Y siempre se le mojó Cuando salgas a pasear Fíjate por donde andas Que no te te moja el pan Tomó el pacho a llorar Llamado, llevame el pan Y siempre peleemos Ay, que no te quejes más, Yolanda De lo que haces que ha pasado Esto que pasó, caramba Por llevar el pacho a paro Llamado, llevame el pan Y siempre peleemos Al virarse la yolita Yo no me estés enojado Y ahora llame, Yolanda Andar con tu pan mojado Llamado, llevame el pan Y siempre peleemos Ay, que no te apures, yolanda De lo que haces, yolanda Y de allá la necesidad Podemos chutar Llamado, llevame el pan Y siempre peleemos Llamado, llevame el pan Y siempre peleemos Tapado, llevame el pan Y siempre peleemos Ay, pero por más que ya lo tapó Y siempre peleemos Y ella reía y remaba yo Y siempre peleemos Dime, Yolanda, ¿qué te pasó? Y siempre peleemos Mi yo de indita triste quedó Y siempre peleemos Y ella reía y remaba yo Y siempre peleemos Ay, que mala suerte he tenido yo Y siempre peleemos Ay, que mala suerte he tenido yo Y siempre peleemos Yolanda, Yolanda Y no, no lo comemos hoy No lo comemos mañana, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda Y el pan se seca de aquí a mañana El hambre es corta y la vida es larga, Yolanda Yolanda, Yolanda Mirando el pan intripado de agua A mí se le hace la boca agua, Yolanda Yolanda, Yolanda Si no, no lo comemos hoy No lo comemos mañana, Yolanda Yolanda, Yolanda Y el pan se seca de aquí a mañana El hambre es corta y la vida es larga, Yolanda Yolanda, Yolanda Mirando el pan intripado de agua A mí se me hace la boca agua, Yolanda Yolanda, Yolanda Tapado llevado el pan Y siempre peleemos Tapado llevado el pan Y siempre peleemos